Buenas tardes mi gente, estamos en un video de Aventura Tico Antonio de El Salvador Hoy nos encontramos con el señor José Pérez Pedro, José Pedro Y él es el que anda vendiendo con las minutas aquí Anda bien preparado, miren Si usted quiere minuta de limón Sal, limón, chile, salsita negra Y bien preparada con las alejas de tamarindo Y aquí tiene todos los sabores Bresa, piña, uva, banano, tamarindo ¿Y este mismo? Banano con coco y piña Aquí le puede tomar fotos Para allá para ver Y ahí estuviera usted raspando para que usted saliera ahí Así que vamos a raspar aquí a ver si me acuerdo como es Venga, venga, que queda cierto Las minutas A 1.50 A 2 pesos A 2 dólares y a 1.50 2 dólares y a 1.50 Rica y sabrosa Rica y sabrosa Venga, acérquense Aquí está su carretón, un regalón Va, vamos a ver Ahí está, Manny Así que Vengan y Vengan y Compren aquí al señor José Que es un emprendedor Con sus minutas Y que Dios me los bendiga Un nuevo video Chao No, 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 no